Hola, mi nombre es Laureano Cantaruti, soy músico y maker de la ciudad de Córdoba, Argentina. Les doy la bienvenida a este cuarto episodio, en el cual estaré entrevistando a Ana Alfonsina Mora Flores. Es música pianista, profesora, investigadora y artista sonora de Puebla, México. Estaremos hablando sobre su comienzo en la música, sus trabajos y proyectos a futuro. Compartiremos también la invitación a participar en la editatón musical, evento ciberfeminista no separatista, para agregar en Wikipedia la biografía sobre mujeres y diversidades que se dedican o dedicaron a la música en Latinoamérica. Durante el programa escucharemos música del compilado Feminoids Latinoamérica Vol. 1, del ensamble Contempo y de Veranicio Llorens. Al final del programa les compartiré las vías de contacto y links de interés. Les doy la bienvenida a Sonido Interior. Sé que sos pianista, no sé si sos compositora, sé que sos intérprete, estuve escuchando un poco en tus videos, en tu canal de YouTube. Me encantaron las interpretaciones, así que, felicitaciones. Ay, muchas gracias. Ya me siento un poco ajena ya a tocar entre tantas actividades, pero creo que eso lo hace todavía más rico. No, no soy compositora, o bueno, no me considero compositora en los términos estándares occidentales, ¿no? Porque justo nunca fui a una escuela, bueno, un programa de composición, ¿no? Sí estudié música, no vengo de una familia de músicos, entonces mi aproximación fue directa al conservatorio, ¿no? Mi mamá me vio como esas aptitudes, mi papá tocaba la guitarra y yo sí tenía esta conexión con un poco más popular, ¿no? Me encanta el acordeón y yo eso quería aprender y mi mamá me dijo, bueno, pues vamos al conservatorio aquí en la ciudad de Puebla. Y yo dije, bueno, así va. Pero cuando ya fue una cuestión de explicarte de qué se trataba el programa, a los nueve años me dijeron, pues empieza con violín y después, si tienes oportunidad, con el piano. Yo quería piano porque era lo más cercano al acordeón, ¿no? Claro. Pero sí fue como por muchos años esta estructura sobre la música, sobre el sonido muy, muy occidental, aparte, no sé si, creo que pasa, ¿no? Creo que es un fenómeno que pasa en Latinoamérica sobre los conservatorios, ¿no? Que tienen esta idea muy siglo XIX, o al menos lo estudié, y tienes una idea muy clara de virtuosismo, ¿no? O de interpretación, no se fomentaba mucho en ese entonces la composición, entonces, igual si en algún momento tuve esa inquietud, no fue algo que se desarrollara, ¿no? Y como que se fue muy, muy a vías de interpretar. Y bueno, posteriormente ya fue cuando... lo que siempre me gustó fueron las disonancias. Eso sí, siempre me gustaba esta parte como fuera de... Sí. Fue media rebelde en ese sentido, pero siempre me querían meter, ¿no? Como... Rebelde sonora. Exactamente. Pero mi maestra era súper ortodoxa, entonces, no, ¿cómo vas a tocar esto? Cuando toqué ginastera, fue como que, ¿por qué vas a tocar eso? Claro. Para ella no había más que de... Sí, ¿no? O sea, era como lo máximo. Yo, ok. Este... Pero bueno, ese camino me fue llevando también por otras... Otras sonoridades y afortunadamente tuve una maestra de piano que tocaba música contemporánea. Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos. Después tuve esta oportunidad de salir, estudiar una maestría en Brooklyn y ahí fue como que se me abrió como el panorama, ¿no? Si bien yo ya tenía esta inquietud, por fin pude como trabajar en una materia, ¿no? Era parte de una materia que se llama Contempo, en el que interactuábamos intérpretes y compositoras y compositores, este... Y fue muy, muy rico, ¿no? Porque eras parte del proceso, no solo era interpretar... También tenía esta parte de interpretar piezas como ya del estándar. Claro. Sí, pero también la parte creativa. Entonces creo que eso me ayudó como mucho a comprender otro tipo de técnicas. Y la escuela donde yo estuve, en Brooklyn College, estaba dirigida por mujeres, entonces también eso me influenció muchísimo. La creadora de este ensambler Contempo es... Bueno, sí, fue en ese entonces Tania León y después Úrsula Opens y fueron como mujeres muy fuertes para mí, que yo no había visto tanto en México, ¿no? Y cuando regreso, pues veía que muchas cosas no habían cambiado. Y después tuve también esta oportunidad de empezar a trabajar en la universidad donde yo estudié. Y yo veía que muchas cosas seguían igual, entonces yo quería hacer esos cambios. Y se presentó esta otra oportunidad de un posgrado en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es un posgrado interdisciplinario, un primer programa en el que íbamos a estar estudiantes de teatro, de danza, de artes visuales, como esta cuestión muy, muy interdisciplinaria. Un programa muy, muy atractivo. Entonces, pues sí, ahí como que fui dejando un poco más es la interpretación, para ser honesta, para concentrarme en esta otra parte de investigación que creo que es muy, muy importante y que a veces no valoramos. Si bien me gustaba escribir muchísimo antes y leer, siempre lo hacía como de una forma un poco aparte. Pero sí, eso. Y ya empecé este programa y me empecé a acercar un poco más hacia estas sonoridades como el ruido, que es lo que hoy por hoy es algo que me mueve mucho. Creo que ese despertar sonoro que tuve en algún momento y el conocer a quienes lo hacían, ¿no? Que son artistas de mi generación. No sé, hizo como clic, ¿no? De esas cosas como mágicas que pasan en la vida y te cambian. Creo que eso es para mí el noise realmente. Y bueno, sigo ahorita un proceso de investigación que, bueno, no creo que termine pronto. Sí, 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 sí. Ese es como el proyecto que, bueno, ha tenido varios cambios, ¿no? No sé, al principio era este, God of Noise, y estoy como tratando de trabajar un concepto que se llama feminopraxis ruidistas, porque también esta cuestión del idioma, ¿no? Sí. Noise tiene como, sí nos interpela, sí nos conecta, pero ¿qué pasa con estas palabras extranjeras, no? Que tanto sí resuenan o también podemos cambiar ese lenguaje. Entonces ahorita estoy como en ese proceso, ver qué se podría generar desde nosotros mismos, un concepto que quizás pueda manejarse, o al menos me va a ayudar para esta tesis, toda esta investigación. Y bueno, si abona la conversación y alguien más le ayuda, pues adelante, ¿no? Sería un honor y privilegio que lo usaran. Y si no, pues es un muy buen ejercicio que de verdad aprecio. Sí, y lo que decís vos es realmente así, además el lenguaje se va construyendo también, justamente. Por ahí uno se queda con la costumbre, lo que hablábamos antes, es la costumbre del uso de palabras, de acciones. En este caso, como decir noise, habla del ruido y un montón de cosas más, pero cuando decimos ruido no tiene la fuerza que tiene noise, por ejemplo. Aunque son las mismas palabras, pero es como que la categoría es extranjera y nos adaptamos a que esa categoría tiene más peso que la traducción a nuestro idioma, de la misma palabra, de la misma categoría, de todo lo mismo que implica, en este caso, el noise, el ruido. Y yo estoy de acuerdo con repensar el lenguaje y encontrar otras palabras que por ahí, justamente, por un sentimiento propio de la persona, llega a un estadio donde dice esta palabra no me interpela, no la siento, quiero otra palabra. A ver cuál va a ser y cómo la voy a construir, cómo la voy a desarrollar, en qué me voy a apoyar, cuáles van a ser los pilares, la base para decir, esta es la palabra para mí correcta para denominar todo esto, todo este universo que para mí va acá. Entonces, está bárbaro. Sí, y bueno, también un poco arriesgado, ¿no? Porque obviamente es mi visión y puede estar como súper sesgada, ¿no? Alguien lo puede criticar, pero creo que lo que te comentaba, ¿no? Hacer el ejercicio, hacer este tipo de reflexiones, creo que son necesarias y como bien dices, ¿no? Hoy esa palabra funcionará quizás para mí o para otros, pero en unos meses, en unos años será otra y creo que esa es como otra de las cualidades que tanto el lenguaje como el sonido, ¿no? Van compartiendo esa mutabilidad en el tiempo y espacio al que pertenecen. Entonces, creo que eso es muy lindo y que lo generemos nosotros, creo que todavía tiene más peso y en colectivo, ¿no? Claro. Justo es otra cosa que no estaba mencionando, pero esta investigación es eso, ¿no? Es solamente dar cuenta del trabajo que no estoy haciendo yo, sino que están haciendo todes, ¿no? Y que he sido también muy afortunada en que me han abierto esos espacios, de que yo también he aprendido un montón, ¿no? He estado experimentando con todas estas técnicas que quizás yo no conocía, ¿no? Ese compartir de conocimientos que hacen desinteresado, ¿no? Por el simple hecho de compartir, de crear lazos, ¿no? Más fuertes que solamente, pues, como a mí me ha tocado en otros lugares, ¿no? Que sí, compartes, no sé, un taller o algo así, pero no me importa quién eres, yo doy mi taller y va, ¿no? O sea, como que siempre ir más allá. Creo que esto es mucho también de la sororidad y el feminismo que, los feminismos que intersectan estos espacios. Y también, bueno, en la búsqueda de conocer más personas que hicieran lo mismo, de circuit bending, de lutería híbrida, de ahí nació el mapa, el mapa sonoro. Y también, como vos decías, estoy planteando un concepto y puede estar muy limitado por lo que yo creo, lo que siento, pero es totalmente válido. Yo hice una convocatoria para encontrar gente y digo, y pensaba en el momento, ¿quién soy yo para hacer una convocatoria? O sea, soy una persona nomás, no soy un ente, una institución, no estaba basado en ninguna organización, no, 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 autogestionado desde el sentimiento y me sorprendió, la verdad, la necesidad y las ganas que había y que hay de compartir así en colectivo y de construir nuevas visiones, nuevos puntos de partida. La verdad que me dejó así, más motivado todavía. Sí, esas convocatorias son sorprendentes y bueno, de antemano felicitarte porque creo que es un gran trabajo, ¿no? De mapeo, de cartografiar qué se está haciendo y obviamente pues como tú bien dices, ¿no? A lo mejor llegaron todos quienes son, pero es un primer paso, que también es muy valiente, ¿no? El arriesgarse a hacer una convocatoria y ver quiénes resuenan con eso y que después eso va a ser bien rizomático, ¿no? Y que va a empezar a dar otras, otras, bueno, va a generar otros nodos, ¿no? Otros llamados, otras producciones y que todo eso después cree estas redes, ¿no? Que en las que estamos conectadas todas, pues, wow. Pues gracias al mapa, ¿no? Pude conocer incluso a artistas que están haciendo circuito en México y que yo no conocía, ¿no? O que no teníamos contacto, por ejemplo, Iraís, ¿no? Que incluso vive en mi ciudad, ¿no? Y es como que... Minga, lo que pude leer es que parte del concepto es pensar y fortalecer lazos a través del sonido y es esto que venimos hablando. En esta relación, ¿no? De redes que se va formando fue que conocí a mi colega Jenny. Sí. Bueno, le mando un saludo a Jenny Ramírez. Jenny Ramírez. Nos conocimos justamente en este proceso de investigación de Feminoids Latinoamérica que tuvo bastante resonancia, hubo colaboración con México y se dio este festival internacional. Fue uno de esos momentos también que te digo que como que cambian la percepción de tu mundo, ¿no? En un tiempo determinado y para mí fue muy importante porque además de conocer esta propuesta de artistas, también empezó como una especie de conexión y colaboración que se dio con este programa, ¿no? Fue una invitación de Jenny cuando empezó Radio Caso, precisamente. Alma Laprida estaba ahí mismo y ella justo lo que buscaba era abrir espacios, ¿no? A, por ejemplo, no solamente a todo lo que ocurrió en Buenos Aires, sino en otros lugares de Argentina, ¿no? Que me pareció muy rico. Y, por ejemplo, Jenny está en Paraná, está en Buenos Aires. Y yo tampoco estoy en la Ciudad de México, ¿no? Que es otra cosa que buscábamos descentralizar. Claro. Que es algo que se da, ¿no? En la mayoría de las ciudades, ¿no? Sí reconocemos lo que pasa, ¿no? O es lo que más exposición tiene, pero qué pasa con los otros lugares. Y creo que hay muchísimos proyectos que valen la pena y que estos 29 programas no nos han alcanzado, ¿no? Para, este, justo, pero, pues para proyectar el trabajo de todos. Entonces, lo que queríamos era eso. Aprovechamos justo estas tecnologías de las que hablábamos al inicio, que, pues, nos conectaron y empezamos a hacer uso de nuestros propios recursos, ¿no? Esta cuestión de autogestión, que también va mucho en relación a otras plataformas, como Musexplat. Esta plataforma que empezó Emilia Bamonde. Bueno, ahí empezaste a hacer reseñas, ¿verdad? Sí, exactamente. Empecé a hacer reseñas y después se abre un espacio también de conversación que se llama La Sobremesa. Y que, bueno, ahorita le hemos dado una pausa por la cantidad de trabajo que se nos ha acumulado, pero que queremos continuar. Y, bueno, eso fue como el inicio, bueno, regresando a Minga, porque Jenny me pidió justo que si podíamos usar esa base de datos. Y, claro, o sea, es de hecho para eso, ¿no? Que esté abierta. Y que podamos hacer uso de ella. Y Minga lo que busca es esto, ¿no? Ser hogar para todos, que es parte de nuestro lema. Si bien Radio Caso tiene esta línea muy clara de arte sonoro, también queríamos ampliarlo un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con estas cuestiones que van rompiendo disciplinas, ¿no? La poesía, la danza, hay unos proyectos que, bueno, todo aquello que se detonara a partir del sonido nos interesaba. Sí le damos prioridad, tenemos que reconocerlo a las mujeres y a diversidades, pero está abierto a todas, ¿no? Creo que eso también buscábamos, que no fuera separatista, como sí estamos en otros proyectos que son separatistas, ¿no? Pero queríamos tener este espacio mucho más abierto en ese sentido. Ya vamos a cumplir un año justo ahorita en noviembre de transmisiones, por lo cual estamos muy contentas. Y también ha sido una cuestión autogestiva, ¿no? Es una cosa que Jenny y yo nos reunimos. Radio Caso, sí, nos da la transmisión, ese espacio, ¿no? Y nos apoya con un montón en la promoción y todas estas cuestiones. Pero al final del día, pues sí, es un esfuerzo colectivo, voluntario, y que hacemos con mucho, mucho cariño. Sí, sí. Y es lo que se siente cuando hacen los programas, cuando transmiten en los trabajos. Entonces, se percibe ese trabajo colectivo y este empujar para adelante entre todas las personas. Así, vamos, 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 empujemos, empujemos, porque es la manera. Si uno está ensimismado o ensimismada en sus trabajos, en sus proyectos, y cuando conoces el trabajo colectivo, es como que salís de eso y ya volvés de otra manera a tus trabajos subjetivos, personales, independientes, digamos, individuales. Volvés de otra manera porque comprendés cómo te enriquece el intercambio. Y esto de las interdisciplinas. Por más de que yo no sé nada de danza, pero sé de música y no sé nada de videoarte, y la otra persona capaz que está en la misma situación, no sabe de música, pero sabe mucho de su disciplina, nos sentamos a hablar, empezamos a charlar, y no se notan esas distancias. Esas diferencias no se notan para nada. No se perciben. Y eso es muy rico y es lo que se ve ahí en Minga. Sí, muchas gracias. Ahí vamos. Híbridas y quimeras, ruido y sororidad colectiva en la Ciudad de México. Esto es un poco también volviendo a lo que me contabas, de salir del centro y empezar a recorrer la ciudad, ¿cómo sería? Híbridas y quimeras es un colectivo, una colectiva, que surgió en 2017. Para mí es muy importante el haberlas conocido, y también esto de entrar y salir, y volver más enriquecido o enriquecida. Con el intercambio. Sí, por el intercambio, el diálogo, las experiencias, me parece muy importante que también las traigamos a estos otros espacios, como es la academia, y convencer en algún momento a algunas colegas que me dicen, bueno, es que esto no es música, ¿no? O sea, sigue. Claro. Y no estamos tan sistematizados a ciertos paradigmas sonoros dentro de un estándar académico que sigue siendo difícil. Sin embargo, hay gente que también está muy abierta, y entre ellas debo reconocer a Susan Campos Fonseca, quien fue la editora, bueno, una de las editoras de esta revista, de este número, que es la Escena Revista de las Artes, ahí se publicó, y que, bueno, proyecta un poco de lo que ha sido mi experiencia, de lo que he podido ver en esta colectiva, y que también se está reproduciendo en otra de estos, o sea, no es la única colectiva que tiene este trabajo, pero, o sea, yo lo puedo ver en muchos otros trabajos, en muchos otros proyectos, no solo en Ciudad de México, sino en toda nuestra América, creo que eso también es importante, y bueno, es, como te decía, como una pequeña muestra de lo muchísimo que hay en este entorno académico, que, bueno, a veces todavía es bastante resistente a estas propuestas, o a los modos en que escribir, entonces, o cómo proyectarlo, el uso del lenguaje, hablando de los lenguajes inclusivos o neutros ahora, como también se les conoce, también es una limitante en estos espacios, muchas veces, y es interesante ver cómo funcionan. Visibilizar, visibilizar no solo los trabajos, lo lindo, las problemáticas, pero no con el objetivo de la queja, sino con el objetivo de compartir, decir, bueno, hoy en día este es el contexto que nos rodea, lo que está, pero está tapado por otra información, y entonces esto también, los esfuerzos de manera colectiva permiten esa visibilización de cosas que están pasando y que ya vienen pasando, capaz, desde hace mucho tiempo, y publicar en las redes, etiquetar, mencionar, nombrar, dar nombre y apellido de quién empezó esto, quién empezó lo otro, de dónde surgió, ayuda a escribir esa historia que la estamos escribiendo ahora y de la que estamos siendo parte. Te sorprende, ¿no?, ver cuánto trabajo tenían aquí en Latinoamérica y nunca nadie, pues, se tomó el tiempo, ¿no?, a lo mejor de guardar sus partituras o no partituras, grabaciones o esos nombres que han quedado en el olvido, ¿no? Si bien yo sé que hay una deuda histórica en ese sentido, me parece que también eso nos ayuda a ver y a tomar en consideración para lo que está pasando ahora no se pierda tampoco. Creo que hay que estar como que un pie en el pasado hay uno en el presente, siempre tratando de balancear en la medida de lo posible, hacer este rescate de muchos nombres, sobre todo de mujeres, disidencias, que andaban por ahí, pues, ocultos, ¿no?, y que por fin están viéndolos. Pero que también es esta cuestión de los registros y la importancia de generar incluso nuestras propias fuentes. Y creo que eso es una cosa que este tipo de diálogos o, por ejemplo, Mingan o todas las propuestas que están hoy en día están considerando para dejar ese registro, ¿no?, ya sea en un blog, ya sea en audio, ya sea en un podcast, en fin, en audiovisual. Y justo eso es lo que queremos hacer en la editatona, ¿no? Pues esto se va a llevar a cabo el 19 y 20 de noviembre, viernes y sábado. De entrada, pues, hacerles la invitación a unirse a alguna de las actividades. Es una propuesta que ya yo había tenido la oportunidad de participar en editatonas, ¿no?, en el 8 de marzo, presencial y una virtual, y que queríamos hacer justo desde lo experimental. Pero por una otra cosa no se dio el año pasado que lo estábamos platicando. Y, bueno, se quedó el proyecto ahí. Y una iniciativa surgió de unas colegas que tenemos en común el haber estado estudiando en la misma universidad, la Universidad de las Américas aquí en Puebla. Y compartimos también otro nexo que fue el compartir con Gisela Crespo, Brito. Gisela es una, fue una directora cubano-mexicana que se hizo cargo casi casi de toda la producción coral aquí en mi ciudad. Y luego fue en este proyecto nacional, también ella fue directora. Y nos dio curiosidad que no había un perfil, ¿no?, de ella. Entonces, es como, hay esta cuestión de las referencias, ¿no? Hay gente que ha hecho cosas impresionantes, pero por esta falta de registro estamos trabajando en ese artículo, pero también queremos que esos otros nombres que no están en esta enciclopedia, que es lo primero que se enuncia, en una búsqueda de Google, aparezcan. Y, bueno, creo que es un esfuerzo que deberíamos hacer. Y van a estar, pues, referentes bastante importantes. Mi admirada Ana María Romano, que está ahí. Ella participó hace poco en Experimentalia 12, acá a través de streaming, en el Centro Cultural Espina Coro. Espectacular. Sí, yo la quiero mucho y la admiro por todo lo que hace. Y también es de estas personas que nunca se cansan y también están en muchísimos proyectos. Yo la admiro, en verdad. Y, bueno, recientemente colabamos en algo que saldrá en noviembre también. Va a estar Ana María Romano, Iracema de Andrade, La Bruja de Texcoco, Mónica del Valle, y Carolina Lagunes. Creo que va a ser muy rico ese diálogo, pero también va a haber la presentación de un libro acerca de hackfeminismo, hackactivismo. Va a haber un espacio que le hemos denominado Sonos Sororo, en el que nos van a apoyar desde Chile, el colectivo Red de Estudios y Experiencias desde el Heavy Metal. Entonces, nos entusiasma mucho que estén presentes. Y, bueno, el sábado va a ser el taller de edición. O sea, ya Wikimedia va a estar con nosotras apoyándonos y dándonos todos los tips. Y esperemos que se suban varios artículos y queden o se empiecen. Igual no tienen que ir a todas las actividades. Sería excelente, pero sabemos, sabemos cómo está toda esta cuestión. Y que al final de día tampoco es esta cuestión de contribuir porque de veras quieres. y estar comprometido, comprometida, comprometida, porque realmente no recibimos esta cuestión de autogestiva, no recibimos ningún tipo de pago. Es una cuestión que estamos haciendo también con mucho cariño, con mucho esfuerzo, porque realmente creemos que es necesario. Y estoy segura que hay muchísimas más personas que también están en la misma situación. Que, pues, sería muy lindo encontrarnos ahí. ¿Algún proyecto que tengas a futuro? Afortunadamente, en estos espacios académicos que te mencionaba, han surgido algunas propuestas y si todo sale bien, el próximo año también va a salir un artículo justo hablando de estas colectividades en el Hitchcock Institute, que también está muy comprometido con proyectar otro tipo de musicología, ¿no? Entonces, eso está interesante. ¿Eso va a ser para streaming? Sí, está por Evan Bright en Instagram. Pueden accesar y se registran y ya. Y creo que va a quedar grabado por si entre las múltiples actividades que tenemos no podemos. Bueno, ahí va a estar ese registro y bueno, la heritatona obviamente se minga, continúa quinceanalmente en vivo. Vamos a tener a Berenice Lorenz este viernes. Ah, de acá de Córdoba. Fíjate, ahí estamos. Y como cumplimos años, también vamos a tener justo, bueno, les adelanto a Híbridas y Quimeras y a una artista que seguro ustedes admiran mucho, yo también admiro su trabajo, Elsa Justelton, va a estar con nosotras. Entonces, estamos muy, muy emocionadas por ese encuentro y ahí también un poco esto que decías de la composición, ahí sigo haciendo mis experimentos, pero esos son experimentos, son obras más que proyectos que espero que algún día se concrean. tener algo con más formal. Quedan en tu laboratorio. Eso. Sí, sí, ahí vamos poco a poco. No hay prisa. No, 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 son procesos personales y uno encuentra cuando es el momento de compartirlos. Exacto. Ha sido un gusto, la verdad, muy interesante la charla que hemos tenido, todas las temáticas que hemos afrontado, tocado. Muchísimas gracias, ¿no? también de antemano por la invitación, fue un gusto, me sentí muy honrada desde que estuvimos en contacto, que también la labor que estás haciendo es muy importante, justo va resonando con todo lo que comentamos el día de hoy. Sí, me sentí muy a gusto, como en casa, literal. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy amena la plática, agradecida de verdad. Esto fue Sonido Interior, temporada 1, episodio 4. Soy Laureano Cantaruti y desde Córdoba, Argentina, les agradezco su escucha. Para conocer más sobre Ana Alfonsina Mora Flores, les invito a ingresar a Instagram ana.mora.f Para participar en la primera editatón musical, pueden ingresar en Instagram a editatón musical. Pueden encontrar links a toda la música en la versión de YouTube de este episodio. Música del comienzo y final, Laucant, The Jazz Bending. Pueden ver más información sobre cada episodio en Instagram laucant, L-A-W-C-A-N-T, Facebook y YouTube, Laureano Cantaruti. Pueden escuchar este podcast en radioterogenia.com.ar, iVox, Spotify y Anchor FM. Sonido Interior forma parte de la programación de Radio Terogenia, la radio online del Centro Cultural España Córdoba. Radio Terogenia forma parte de la red de radios online de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECIT. AECIT.